Si quieres que tu futuro avance, ponte en marcha. En este vídeo queremos enseñarte las razones que te pueden llevar a gestionar mejor tus ahorros y, por lo tanto, tu futuro. Con más de 120 años de experiencia en el sector asegurador y financiero, Allianz es sinónimo de fortaleza. Así lo demuestra nuestra presencia en 70 países de los 5 continentes. Y así lo acreditan nuestros más de 78 millones de clientes, 3 de ellos en España. Allianz es un socio de confianza. Gestionamos una cartera de casi 2 billones de euros en todo el mundo. Y no solo eso, tenemos una de las mejores calificaciones crediticias del sector asegurador y financiero. Es más, somos el mayor grupo asegurador de Europa. Con más de 11.000 mediadores en España, apostamos por el trato directo, la confianza y la comunicación clara y fluida con nuestros clientes. Elementos que son un valor añadido en estos tiempos de incertidumbre. No lo dudes. En Allianz hacemos una apuesta clara por la seguridad, la rentabilidad y la garantía para todos y cada uno de nuestros clientes. Ven a Allianz y asesórate con uno de nuestros agentes. Vamos a empezar a hablar de tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!